¿Qué tal amigo de Junfluyo? ¿Cómo estás? ¿Enojados contra el mundo o contra la vida? Pues según los datos que reporta el Inegi, la tasa de suicidios se cuadruplicó en México y el 42% de sus suicidios oscila entre los 15 y 24 años, que precisamente son las edades en que se va conformando la personalidad, aparece la afectividad, la emotividad, sensibilidad, susceptibilidad, sensualidad, en fin. Muchos elementos que requieren ser como ordenados, coordinados. Desde luego hay depresiones endógenas cuando a una persona en su cerebro le hace falta un elemento químico que puede ser litio o serotonina y si requiere atención psiquiátrica. Yo no estoy de acuerdo en por cualquier problema mandar al hijo al psiquiatra, sino que me parece que es labor del papá y la mamá. Por ejemplo, dice la novia estoy furiosa y triste porque descubrí que mi novio es infiel y lo corté. Entonces se encierra en su habitación, está triste, no quiere comer. Bueno, pues ahí tiene que intervenir la mamá y decir, mi hijita, no dramatices. Hay que tener fortaleza y sal a fiestas y hay cientos de galanes, no te preocupes. O si el hijo que esté en la prepa anda con un promedio bajo y le preocupa no poder presentar bien su examen en la universidad, pues es el padre el que le tiene que entrar y decir, vamos a ver, ¿cómo aprovechas el tiempo al salir de la prepa? Bueno, pues a partir de ahora lo primero que vas a hacer es sacar las tareas escolares, sacar el estudio y si te cuesta especialmente alguna materia, no sé, matemáticas, química, yo te enseño lo que sepa o de plano te contrato un maestro, ¿no? O que dice la hija, es que no embono con el grupo de amistades, son muy raras, muy criticonas, no estoy a gusto. Bueno, pues búscate a otra amiga y que la consideres más selecta y las personalidades selectas atraen a más personalidades así, con esas características. Es decir, a lo que voy es que muchos de los problemas que presenta un joven se pueden resolver en casa con la ayuda del papá y la mamá y sobre todo que haya una gran confianza del hijo hacia sus padres, para que haya papá, no sé por qué, pero llevo tres días pensando en el tema del suicidio y ya hablan, ¿no? Muy bien. Pues es eso, ¿no? Confianza. Para Yo Influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias!